Pero dolando fichas, dos horas, pero no, dolando fichas, se demora mucho. Entonces él me dijo, no pa, mandemos un Instagram, pero no a Tony Robbins, mandámoselo a Dios. Medellín, Medellín, Medellín. Voy a conocer a Santiago Zapata, él es un joven que tiene una enfermedad que le ha debilitado su cuerpo, pero no su mente. Contactamos a su papá, que es la persona que lo acompaña en este proceso. Les voy a mostrar un poco la llegada y todo lo que podamos conversar con él, porque definitivamente Santiago es una persona de admirar y es alguien de quien podemos aprender mucho. Bienvenidos a este video. Vine a buscar almuerzo y encuentro esta fonda paisa. Vamos a probar acá. Miren las lucecitas y todo. Ya terminamos de almorzar y nos vamos rapidito, porque resulta que el papá de Santiago, el señor Uber, nos viene a buscar para llevarnos al lugar donde vamos a hacer la entrevista. Muy amablemente nos va a recoger. Yo siento que el día que escuché un médico decir que mis hijos tenían poco tiempo de vida, yo siento que ese fue el momento en que tuve que tomar una decisión de que para darles calidad de vida a mis hijos ya no podía hacerlo con dinero. Entonces decidí tener tiempo. Desde ese momento quise darles a ellos más que algo económico, darles tiempo para acompañarlos, para compartir, para disfrutar con ellos. Y que lo que más importaba realmente era el amor a la familia y unirnos en ese acto de ayudarles más a compartir que a tener. Desde ahí aprendí a entender que era mejor el ser que el tener y que no es lo que realmente tenemos lo que importa, sino a quién tenemos, es lo que verdaderamente importa. Entonces desde ese día quise entregarlo todo a mis hijos. Me decidí vender bolsas de basura por muchos años. Yo trabajaba de ayudante en una empresa de asidio de suelos cargando maquinaria. Ahí trabajaba yo en esa empresa cuando ya decidí la última quincena que me salí. Con eso compré un mercado y dejé 50 mil pesos y con eso compré un planta de bolsas. Pero fue por eso, porque yo sentía que con un mínimo era insuficiente darles calidad de vida con dinero. Y entonces lo que me quedaba era el tiempo y por eso decidí cambiar eso por tiempo. O sea, la verdad, le agradezco mucho las bolsas de basura. Yo pienso que lo mejor que yo pude hacer hecho es eso. Y con esas bolsas de basura hice un viaje a la costa. Con 1.350.000, pues que reuní y me fui con todos por allá. Y bueno, todo eso me permitió hacer eso. Y ahora que la vida nos ha dado tantas oportunidades, que hemos viajado tanto, tantas conferencias, tantas empresas, que tenemos la oportunidad de estar en hoteles tan lujosos, en sitios tan bonitos como Panamá, México, todo eso. La verdad que nada va a reemplazar, nada. Va a reemplazar ese gran viaje o ese gran paseo que hicimos todos juntos. Con solo 1.350.000 fueron suficientes para estar felices, para estar juntos. Porque en ese momento yo comprendí que el dinero lo podía comprar todo, menos la felicidad. Porque ese día fuimos tan felices como los que llevaban bastante dinero para ir a tantos lugares. Nosotros solo en el rodadero, pero fuimos igual de felices. Siento que fue un logro muy bonito. Lo que para mucha gente, sobre todo de la familia, fue un acto de irresponsabilidad, para nosotros fue un acto heroico. Y lo hicimos y nos fuimos contra todo pronóstico y contra todo eso. Pero le digo algo, eran poquitos, 1.350.000, pero no nos faltó nada. No nos faltó nada. Estuvimos bien, fuimos, comimos, dormimos en un hotel, fuimos en la playa, o sea que fue suficiente. El propósito de Santiago era ayudar a la humanidad con ese proyecto del libro. Con los libros ayudar a la gente también con mercados, sillas de ruedas, esa clínica que quiere crear. Y todo eso se convirtió en una bola de nieve y se convirtió en todo lo que ya hoy Santiago representa, lo que la familia representa. Un milagro, un orgullo total y un agradecimiento mutuo y constante a Dios y a la vida por permitirnos no solamente cambiar nuestra vida, sino llevar un mensaje de esperanza también a esa humanidad que hoy sufre de tantas, digamos, limitaciones mentales. Pues creo que después de escuchar al señor Uber, yo sé que todos ya conocemos de dónde tiene ese espíritu tan servicial Santiago y de dónde sacó, muy probablemente, esa berraquera con la que Santiago llegó a este mundo. ¿Sí o no, señor Uber? Se la heredó al papá. Uno a veces en la vida viene con un propósito y uno se da cuenta, quizás el amor a la familia. Siempre he dicho que la felicidad se alcanza por dos caminos, el de la fe en Dios y el del amor a la familia. Siento que ese amor que le entregamos a nuestros hijos, mi esposa y yo, y renunciar a tantísimas cosas, siento que era el propósito que tenía la vida y Dios para nosotros. Bienvenidos a mi casa, todos, todos los seguidores, los que han ido a ver ese programa, bienvenidos todos a Medellín, a mi casa y a esa nueva historia de vida. Bien pueda, siga, esta es su casa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Santi, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, tú eres inspiración, ¿sabes? Es para mí y para toda la gente que estoy segura que va a ver tu entrevista. Gracias por recibirnos acá en tu casa. Yo creo que vamos mirando el sitio donde nos podemos ubicar. Santi, ¿quién hizo este dibujo? Un niño que una vez estamos haciendo la conferencia, entonces el niño subió a la tarima y me dio un reloj y ese dibujo. Wow, qué bonito. ¿Cuánto se gasta haciendo uno de estos, Santi? Bueno, pues ponerte las fichas y haciéndolas por mitos. Por ahí unas dos horas. Pero dolando fichas. Dos horas. Pero no, dolando fichas se demora mucho. Porque una ficha demora 30 segundos para volarlo. Entonces hemos gastado nunca hace mucho tiempo. Por ejemplo, este Instagram que le mandamos a Dios fue algo muy particular porque, Diego, mira que Santi escribió este libro. Y Santi cuando Diego lo escribió me dijo, uy hermano, ese libro está muy bacano. Dijo, si usted le escribiera un Instagram a Tony Robbins, que tiene como 50 millones de seguidores, de pronto él se interesa por esa causa. Entonces él me dijo, no pa, mandemos un Instagram, pero no a Tony Robbins, mandámoselo a Dios. Porque Dios tiene, Tony Robbins tiene 50 millones de seguidores, pero Dios los tiene a todos. Entonces ese Instagram nació ahí la primera vez en la casita madera. Y sacamos esa palabra de la Biblia, que es Mateo 18, 19. Que me dijo, Santi, papá, mire Mateo 18, 19, porque Santi lee mucho la Biblia. Entonces decía, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les hará hecho por mi padre que está en los cielos. Y él me dijo, pa, vosotros ya estamos de acuerdo. Ya el libro está en inglés y lo usamos ya para exportar a los Estados Unidos y a Europa. Mire, Chocolatico, que está lloviendo aquí en Medellín. Doña Araceli muy amablemente nos hizo Bea Chocolatico. Y qué mejor que una almohabana para acompañarlo, después de la entrevista. Y bien, amigos, después de haber compartido con Santiago, con su familia, llegamos a tomar nuevamente el transporte que nos llevará hacia Barranca Bermeja, pero nos vamos con el corazón recargado de esa bonita energía, pero sobre todo ese mensaje tan maravilloso que nos compartieron, tanto él como su papá y toda su familia. Espero que les haya gustado este vlog, donde les comparto un poquito de cómo es este detrás de cámaras, pero también todo lo que sucede alrededor de estas grabaciones y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. No olviden que la entrevista de Santiago estará al final de este video también para que ustedes la vean y les vamos a dejar tarjetita aquí para que ustedes la puedan disfrutar de principio a fin. Chao, chao. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales.